buenos días amigos del youtube aquí nos encontramos en el camino con estas hormigas acá algunos le dicen hormiga león gigante la verdad desconozco el nombre de ellas el nombre científico verdad pero me llama la atención que son bastante agresivas vamos aquí con cuidado a tocarla sin hacerle daño ni nada solo para que vean su agresividad ahí como pueden ver ahí ya está dispuesta a lanzar el ataque y si seguimos insistiendo la emprende el vuelo como pueden ver es bastante agresiva por acá hay otra que es mucho más grande miren esta esta si es más grande se tiene aproximadamente unas 4 pulgadas casi que ni se mueve y aquí hay una mariposa nocturna ahí descansando y aquí tenemos otra de estas hormigas voladoras casi que ni se mueve durmiendo la siesta saludos